Las cosas están pasando bastante rápidas en el PRM con el asunto ese de los aspirantes a la presidencia en el 2028. Esto, creo que nunca se había visto esto, o por lo menos no recuerdo, que a días de unas elecciones ya se estén discutiendo esto y que un presidente de la república llame a reunión a todos los aspirantes. Y digo que se está pasando la cosa muy rápido porque ya hay una lucha encarnecida, por lo menos entre dos, entre David Collado y Carolina Mejía. Hablamos en un corte anterior como David Collado, de una forma, yo diría desesperada, improvisada, se para, va a la caleta en un parque en construcción y dice, miren, este parque lo estoy haciendo yo, porque yo siempre me he preocupado de este asunto. Un parque que tenía 40 años que nadie miraba para allá. Desobedeciendo directamente la orden del presidente de la república cuando se reunió con ellos. La información, no ha salido mucha información oficial de esa reunión, de la reunión del presidente con los aspirantes del PRM, pero sí extraoficialmente han salido muchas cosas y lo que primó ahí, la orden que primó fue, señores aspirantes, ustedes están en cargos públicos, no hablen de candidatura ahora y cualquiera que pregunte, estábamos trabajando en el gobierno, en el nuevo gobierno. Esa fue la orden, aparte de que nos dieron información de un sermón que le dio el presidente de la república, que lo analizamos en el corte anterior. Vieron, evidentemente, como muchos de ellos salieron y la prensa los abordó y lo que dijeron, no, 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 nosotros estamos, ya yo dijo puntualmente, no me hablen del 28, estamos en el 24. Y Collado fue mucho más, yo diría, yo diría, grosero no, pero creo que no debió decir lo que dijo, porque dijo, eso es una falta de respeto, estar preguntándonos sobre aspiraciones al 28 cuando acabamos de salir de unas elecciones, una falta de respeto al ciudadano. Desafortunadas declaraciones, porque le está diciendo al presidente de la república que es, que él fue el primero que le faltó respeto a la ciudadanía, cuando es el presidente de la república que dice, a todos los que aspiren para el 28, vengan, que tenemos una reunión, voy a mandar pautas. Y aparte de que, luego entonces se demuestra, como David Collado, con el video este que hace, que está haciendo campaña, plenamente, faltándole el respeto a la gente. Ese video, digo que lo hizo de forma desesperada, improvisada, que además está horrible, o sea, horrible está ese video. Porque vamos a verlo, no porque sea un video improvisado de redes sociales, tiene que quedar tan mal, por Dios. Miren, pero ese video él lo hizo desobedeciendo la orden del presidente de la república, porque tuvo información, sabía, que Carolina Mejía estaba a punto de inaugurar un parque. Pero vamos primero a ver nuevamente el video de David Collado, desobedeciendo la orden del presidente de la república. Vamos a verlo. Hola, mi gente, contento de estar aquí, haciendo lo que me gusta, recuperando espacios públicos del país para ponerlo al servicio de la gente. Nos encontramos en el Parque Nacional La Caleta, un parque divino de respiración, una zona de esparcimiento y recreación de nuestro país. Durante más de 30 o 40 años, estuvo abandonada. Hoy estamos revisando cómo va esta obra, y muy pronto la entregaremos al servicio de la gente con una plaza comercial, con bancos pergolados, para que la gente pueda disfrutar sus espacios públicos. Pero también los turistas tengan una mejor vista a la entrada y una mejor vista a la salida de nuestro país. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Me comprendieron cuando dije el video feísimo, improvisado, desesperado, se ve. Algo que totalmente no le compete al ministro de Turismo. Eso más bien le comparte, eso más bien es un asunto de alcaldía. O sea, hacia eso vamos, ¿no? Pero como digo, lo hizo de forma desesperada, ¿por qué? Porque Carolina, evidentemente, tenía una actividad que ya, ayer lo, ayer o, bueno, estamos grabando, estamos grabando hoy, que es viernes, y hoy precisamente, Carolina, inaugura un parque. Miren, vamos a ver el video. Y por eso tan importante, que más allá de este esfuerzo que nosotros hemos realizado, ustedes cuiden de este parque, de 642 metros cuadrados, pero que sin lugar a dudas, para los niños y niñas, para los adultos mayores, para los jóvenes, para todos ustedes adultos, es un lugar donde van a poder recrearse, ejercitarse, y vivir en comunidad, en convivencia pacífica, de una manera que sea para ustedes reconfortante. Yo quiero saludar a nuestra secretaria técnica, Sina del Rosario, por ahí anda Sina. Ahí está. Obviamente, David Collado, dice, pero espérate, el presidente nos está mandando una orden, de que no empecemos a hacer campaña política, con Mirajal 28, de que, estemos conscientes de que estamos en, manejando recursos públicos, pero, Carolina es alcaldesa, hay un problema aquí, de competencia, se siente que está, David Collado, en una competencia desleal, porque Carolina, miren lo que hacen, eso no fue una, una construcción nueva, de un parque, en Miramar, el parque de los Corales, el parque de los Corales estaba allí, que había que pintarlo, remozarlo, hacer cualquier cosita, muy bien, pero eso necesita la presencia, de la alcaldesa, y más, y peor aún, necesita la inversión en publicidad, para promover eso, en todos los periódicos está eso, todos los periódicos, y todos los, los influencers, que, que vamos, los influencers, ahora no se sabe, quién cobra más, si la prensa tradicional, los influencers, hay unos influencers, que por cada post, si tú no le das 100, 150 mil pesos, no te publican nada, y Carolina, tiene una cartera full, de esos influencers, yo diría, que es la reina de ellos, entonces, cada vez que, que se vaya a pintar un banco, en un parque de esos, de aquí a estos cuatro años, vamos a tener a Carolina allí, evidentemente, David Collado, debe tener razón, es una competencia desleal, por eso es que lo vemos desesperado, con ese, yo también hago parque, increíble, esto se, señores, va a salir del control, ya se está saliendo del control, vamos a tener, imagínense ustedes, eso es Carolina, y, y David Collado, y los otros, cuando salgan, ¿qué va a pasar? cuando ellos digan, espérate, y ya yo, San Lobatón, ya yo, San Lobatón, están en aduana, ahí hay dinero, se va a quedar, tranquilo, viendo como Carolina, inaugura, cualquier cosa, y, y, vamos a ver, vamos a ver, porque David Collado, en el Ministerio de Turismo, aunque, no tiene, la misma facilidad, de camuflajear, una campaña política, como la puede tener Carolina, porque, en el ayuntamiento, hacen muchas obras, todavía se siguen, creo que poniendo las fotos, de los alcaldes, cuando van a Tapón Hoyo, no tiene, esa misma maniobra, David Collado, en el Ministerio de Turismo, pero, pero, le buscará la forma, y dinero hay, en turismo, dinero hay, eso va a traer, que los otros, como dije, aspirantes, bueno, busquen la forma también, y, ¿qué gobierno vamos a tener, de aquí a cuatro años, con tantos problemas, que hay que resolver, en este país? señores, lo del sermón, que me contaron, que el presidente, le dio, a los, que integraban la reunión, a los aspirantes, cuando me lo contaran, yo, yo, yo solamente, me reía, porque, yo he sido testigo, hay como un síndrome, que le da a estos tipos, miren, estos tipos, se rodean, de colaboradores, no, partidarios, y, que apoyan al líder, en ese, el líder, en ese momento, para llegar a cualquier función, para llegar a senador, para llegar a diputado, para llegar a presidente, de la república, para llegar a esos sitios, hacen, toda, todo, todo tipo de, de trampa, porque el sistema, está hecho así, aquí nadie sube limpio, en este sistema político, nadie sube limpio, miren lo, bueno, no voy a decir, voy a decir, mira lo que le pasó, al cobrador, pero bueno, ya es otro tema, eh, pero nadie sube limpio, allí, y, de repente, este, este, al que ponen, por ejemplo, el presidente, Luis Abinader, llegó ahí, vamos a ver, llegó ahí, con la ayuda de, de muchos, ¿no? Con la ayuda de Foucault, llegó, al poder, la ayuda de Foucault, y de todo lo demás, pero, Foucault, como el, el hombre fuerte, del, de la campaña, el, el, el que estaba dispuesto, a hacer muchas cosas, y que la hizo, imagínense ustedes, ya Luis Abinader, presidente, y que Luis Abinader, venga, y le dé un discurso, a Roberto Foucault, de pulcritud, de honestidad, de hacer las cosas bien, de transparencia, es algo increíble, pero pasa, estos tipos, como que, no sé, el cerebro, supongo yo, que un mecanismo de protección, y hace, me dicen que, un, tipo de sermón así, le dio, Abinader, a los aspirantes, para el 28, es decir, un discurso de, señores, ustedes saben, te están manejando, eh, dinero público, ustedes saben, que nosotros estamos comprometidos, con la transparencia, con la, cuando, esos tipos que están ahí, lo ayudaron a llegar, haciendo, de todo, y yo he visto, yo he visto, funcionarios, así, que dan discurso de moralidad, a sus, a sus, a sus lambones, vamos, y, nadie dice nada, por eso es que, nadie seguramente, dijo nada, sí señor presidente, sí señor presidente, David Collado, sí señor presidente, no vamos a hacer, no vamos a estar, haciendo campaña, desde ahora, no, tranquilo, y Carolina, no, ahí están, inaugurando, Carolina, inaugurando, que invitaron un, un banco, y el otro, se va, David Collado, huyendo a la caleta, a decir, miren el parque, que tiene 40 años, y que gracias a mí, ya los, los ciudadanos de aquí, van a poder disfrutar del parque, porque saben, discurso moral, que la del presidente, sí señor, sí, 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 así mismo usted, ok, trampar, qué líderes usted, ok, muy bien, increíble, pero la política dominicana, yo soy José Maracayo, esto es Foco Público, suscríbete, comenta, y comparte, Resorte Media, es también, productora audiovisual, y aquí tenemos, espacios, rentables, para producir, pero también, si tu empresa, tiene una actividad, fuera, y va a ser una transmisión, en tiempo real, puedes contar, con Resorte Media, también, si necesitas, alquilar equipos, para filmaciones, de películas, o eventos, tenemos grúas, de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista, independiente, que tiene que hacer, un videoclip, en calidad, 8K, 6K, con imágenes, de stock, bueno, pues lo podemos hacer, acá, en circuito cerrado, con los presupuestos, más competitivos, pero si también, requiere, esa asesoría, para la producción, de contenidos, en plataformas, como YouTube, también puedes contar, con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas, en todos los ámbitos, cuando se trata, de producción audiovisual, 829-741-3061, 1,